estar con Aries, aquí está, Aries y tú, ok, horóscopo de la semana, tu futuro inmediato, ok, vamos con tu futuro inmediato para Aries, para que tú puedas prevenir de alguna manera esta semana algún desacuerdo, algunas alianzas que puedan convenirte o no, bueno, mira, armonía en tu vida, esta semana va a estar muy bien, muy tranquila, mucha prosperidad, vas a recibir un dinero esta semana, Aries, te va a caer muy bien, de hecho ya lo estabas esperando, ya lo estabas esperando, y estaba, bueno, te estaba frustrando un poquito que no te llegara, tranquilo, tranquilidad, muchos apegos, esta semana vas a andar muy apegado, con muchos celos, con muchas inseguridades, ahí trabájate, trabájate, alíneame los chakras, todo lo que yo mencioné para cada signo son videítos, o mitaciones guiadas que yo ya tengo aquí en mi perfil, entonces solo me los buscan, o anótenme, si tú ya sabes que te estoy leyendo Aries, anótenme lo que te voy a decir, aquí te convendría igual, hacer el mantra para el chakra sacro, o alinearte todos los chakras con el péndulo hebreo, ahí tengo un videíto que es rapidísimo para eso, si no vas a andar sufriendo en silencio, vas a andar, mira, en problemas, en situaciones mentales, atrapados en tus pensamientos y emociones, que tú eres positivo, pero también entiendes hasta negativo, y esa es la parte tuya, tus celos, tus inseguridades, también viendo el trisquel, el trisquel ayuda a las inseguridades, a los miedos, a los apegos, esta semana tú vas a saber por qué y para qué estás aquí, confía en ti, tú tienes la carta de los deseos, es decir, que todo lo que tú creas, lo que tú sientes, tú lo puedes crear, tú puedes hacer que eso pase, solo que estás pensando negativamente, aquí vienen las negaciones, mira, todo esto te está bloqueando tú, tus pensamientos negativos están bloqueando tu suerte, están bloqueando tus deseos, están bloqueando lo que tú quieres, pides, 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 pero deseando y desconfiando de ti mismo, desconfiando de qué va a pasar, pero y será así, será no, y entonces es lo que te bloquea, tú mismo eres tu propio espejo, entonces empieza a confiar un poquito más en ti aries, para que todo suceda, haz las peticiones, si ya tienes el rincocito de la abundancia, las peticiones en presente y en afirmativo, que esta semana te llega la abundancia, la armonía, la paz, la tranquilidad, tu destino se aproxima, vas a saber por qué y para qué estás aquí, pero hay un momento, hay que descontro, hay que alinear tu chakra sacro, perdón, no puse este, no molestar y entonces me están llamando en este momento, no recibo llamadas, por favor, no me llamen, si hay algún, digo alguna consulta, mándenla por whatsapp, ok, bueno, y las brujas para ti aries te dicen, bueno, respeto, te dicen protección, de alguna manera, este, dedicación, te piden que sigas dedicándote a lo que estás haciendo, vas por buen camino, estás atrayendo la abundancia, estás pensando, pero nada más, alíñame, esta semana vas a como que a caer en emociones, va a estar un poquito emocionada, va a haber un poquito de celos, veo reuniones, entonces ahí, es momento de confiar en ti, saber quién eres y lo que tú vales, ok, nada más eso, nada más, y tu maestro ascendido es Hina, Hina te dice libertad, libertad en todo lo que tú haces, es maestra ascendida Hina, si tú quieres trabajar con esa libertad que tú a veces sientes que no tienes, bueno, Hina, el maestro ascendido, la maestra ascendida Hina te puede ayudar, y el arcángel que esta semana, uy, puedes llamar, bueno, mira, es el arcángel Micael, el arcángel Miguel Arcángel, es para la protección, hay muchas envidias a tu alrededor, entonces por ahí va a estar los celos, las inseguridades, de las envidias que tú tienes, esas amistades, alineando tus chacas, tu energía vibracional sube, entonces esas personas negativas se alejan de tu vida, ok, empieza a lo hacer, si lo haces 15 días seguidos, bueno, va a ser maravilloso, porque esas personas se van a alejar solitas, ok, confía, confía que así va a ser, y hay dos cristales para ti esta semana, mira, claro, el ojo de tigre, el ojo de tigre te va a ayudar, si te lo depositas en tercer ojo, agudizar tu intuición, entonces recibelo y ponlo en tu tercer ojo, por favor, y la moldavita, si tú sientes que ya estás espiritualmente listo, Aries, puedes depositarla en tu garganta, de lo contrario, póntela en el corazón, ok, ay, ahora me puse muy lejos, me voy a estar levantando, entonces no está bien, bueno, y la runa, el mensaje de la runa de esta semana que te dice, bueno, ejas, te dice, proyectos y avances, salió positiva, todo eso, aquí te dice, de hecho hay un dinero que viene, los proyectos vienen muy bien esta semana, a partir de esta semana, solamente eso, controla tus inseguridades y todo va a salir perfecto para ti, Aries, ok, bueno, vamos por aquí con Tauro, vamos con Tauro, para todos los Tauro, esta semana y mañana va a estar en YouTube la repetición, ok, vamos con Tauro, para los Tauro, mira, fertilidad para los Tauro, para los que no quieran tener hijos, bueno, cuídense, y para los que ya tienen hijos adultos, hay un hijo hombre, energía masculina, siento, necesita de tu apoyo, ok, también la luz llega a tu vida, mira, por fin, si te ves estancado en algunas situaciones, ya por fin se desliga todo el proceso, también veo asuntos legales, gracias Marco por las flores, gracias, gracias Ivonne, gracias también por los regalitos, gracias las donas, que ricas, gracias, mira, sí, también, mira, todo lo que has estado esperando Tauro va a llegar a tu vida, entonces es momento, a partir de esta semana, la abundancia llega, los hijos llegan también si tú quieres que lleguen, ok, bueno, entonces ahí también, pero te dicen planea y ten mucha paciencia, estás siendo un poquito impaciente, ahí yo te diría que vayas y alines tus hemisferios cerebrales, para que te enfoques y estés pensando asertivamente, ok, es eso, más que nada, y mira, incluso te dicen, acércate a la naturaleza, pisa descalzo, pisa descalzo, abraza un árbol, trata de estar manteniéndote 5 o 10 minutitos descalzo durante el día, especialmente después de trabajar, gracias, gracias Marco por las flores, entonces de esa manera te vas a mantener activo, vienen asociaciones para ti que son buenas, van a venir asociaciones de esta semana que son buenas para ti Tauro, incluso viene también la carta del universo, estás en tu momento esta semana, a un poquito la impaciencia, pero salvo eso, si tú alineas hemisferios cerebrales toda esta semana y a partir de todo este mes, vas a cerrar súper bien con este mes, ok Tauro, bien excelente, y la carta del universo, piensa en presente y en afirmativo, lo que desees, visualízalo como si ya lo tuvieras, como si ya es tuyo, que así va a ser, mira, se me dice la piel, así va a ser Tauro, esta semana es tuya, pero te dicen también que te hagas una limpieza, como que has cargado energías negativas y estás como que con envidias en amistades, personas que de alguna manera están envidiando lo que haces, y más esta semana, esta semana va a ser triunfos y éxitos para ti Tauro, entonces te caería bien también hacerte una limpia, visualizarte mientras te bañas, un poquito de salsa, lepsom, esa es buenísima para también una limpieza general, no es tanto de maldades, solamente algún tipo de envidias que vas a empezar a tener esta semana, ok, entonces quieres hacerte una limpieza, puedes hacerlo, y más el día 6 que ya es una hiena, bueno, Babaji, este, mira, y aquí te decía también, y el maestro Babaji te recomienda la yoga, lo que es eso, para que te enfoques en la yoga, y sí, te recomiendan lo que es la naturaleza y Babaji te lo reitera, ok, y el arcángel de esta semana para ti Tauro, que te recomienda que lo llames, los arcángeles como dije la semana pasada, hay que llamarlos, no hay un decreto para llamar a los arcángeles, con la pura intención, y mira, es el arcángel Gabriel, te va a ayudar a tener claridad en tus pensamientos, mira, todo está relacionado, aquí lo que te dije, lo único es tu impaciencia, y el arcángel Gabriel te va a ayudar a eso, a tener claridad, a tener paciencia, a estar enfocado, para que todo sufra bien, surja bien en esta semana, entonces solo llámalo arcángel Gabriel, arcángel Gabriel, arcángel Gabriel, dame claridad en mis pensamientos, dame paz y paciencia para que yo pueda enfocarme, lo que tú digas, tu intención es lo que cuenta, ese es tu mayor decreto, la intención, y el cristal de esta semana, para ti Tauro, que puedes estarte depositando, hoy te lo voy a depositar, y cada día puedes volver, es la tanzanita, ok, para tener el amor otra vez en tu vida, la tanzanita, depósítatela en tu corazón, wow, eso estuvo fuerte, bueno, y el cristal, perdón, y la runa de esta semana el mensaje, gracias, gracias Marco por las, oh mira, asociaciones, definitivamente, las runas te dicen que sí a las asociaciones, sí a las uniones, sí a los contratos, a partir de esta semana, van a ser muy exitosos, pero como siempre digo, yo casi siempre recomiendo no, pero aquí para ti va a ser muy bueno un contrato, nada más, fíjate, vienen las especificaciones del contrato, por favor, ok, que puede que, que por ahí, este, después pueda surgir alguna inconveniencia, por eso solamente, eh, reitera bien todos los, los aspectos del contrato, Géminis, para Géminis esta semana, compartan por favor, si le pueden dar tap, 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 a la pantalla, sería maravilloso, me ayudan mucho a que el, el TikTok, eh, me siga a mí pasando, y sigan viendo las personas, sino a veces nos bloquea, cuando no hay muchas personas, muchos likes, nos bloquea un poquito, y no nos deja ver al público, gracias, gracias, gracias por esos corazones, gracias, gracias, así, así mero, cuando se acuerden, vuélvanle a dar, 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 y eso me ayuda mucho, vamos con, eh, Géminis, para Géminis esta semana, para Géminis esta semana, viene, miren, no quiere salir para Géminis, van a estar muy bien esta semana, un poquito enojones, Géminis, trabajen esa parte del plexo solar, igual puedes ir al mantra de, de plexo solar, y hacerlo y repetirlo, eso, esta semana, vas a andar un poquito mal, emocionalmente, un, un centro de poder muy desalineado, entonces contrólalo, que todo viene bien para ti, todo viene bien, todo lo que habías estado esperando y planeando desde la semana, desde el mes pasado, por fin viene, entonces deja de estarte enojando, eh, y mira, te estás enojando, estás sufriendo también las inseguridades, miedos, y no estás comunicando acertadamente, esta semana vas a andar muy bloqueado, entonces como ya son tres chakras, sacro, plexo, y garganta, que es creatividad, yo te recomiendo que vayas mejor a alinearte los chakras, con el, el del péndulo hebreo que tengo alineación de, gracias, gracias por las florecitas, el de que yo tengo de alineación de chakras con péndulo hebreo, es buenísimo, y con eso, con eso, acuérdate, como vibras, atraes, entonces estás pensando negativamente, estás teniendo mucho celo, no estás hablando, no estás comunicando acertadamente, todo se te está bloqueando, y estás atrayendo gente negativa, pero viene, aún así viene, viene la prosperidad para ti, viene todo lo que tú deseas, gracias, gracias Dr. Marco, eh, entonces todo viene bien, si tú alineas los chakras vas a estar fluyendo y vibrando mejor, ok, Géminis, bueno, salvo esto, te dije, si no vas a andar bien enojón, entonces luego no me digas que no te lo dije, eh, sí, mira, aquí te dice, tú eres tu propia sombra, las brujas te dicen eso, tú eres tu propia sombra, si tú controlas tu carácter, todo va a estar bien esta semana y todo el tiempo, la cosa es controlar, y cómo se controla, bueno, alineando los chakras, son emociones, pensamientos, alineamos todos, y vamos a andar fluyendo y vibrando y que ruede el mundo, ok, y es mejor, es mejor, porque tú vibras y eres muy emocional, Géminis, bueno, y a Engus, bueno, para algunos, mira, van a estar conociendo a su alma gemela, su llama gemela, si no, esta semana, si no tienes pareja, entonces, esta semana, a Engus te puede ayudar a encontrar a tu alma, llama gemela, eh, eh, a partir de ya, ok, la encuentras y va a ser una atracción increíble, para los dos, va a ser rápido, el conocimiento, ok, el ópalo, el ópalo es el que te va a ayudar a brillar esta semana, si tú quieres recibirlo, depósítatelo en tu corazón, ópalo, como si lo agarraras, agárralo y póntelo en tu corazón, ok, bueno, y la runa de esta semana, o el mensaje de esta semana que las runas te dan, bueno, mira, herencia, el hogar, la familia, bueno, ahorita vas a andar un poquito alejado de la familia, acércate a la familia, aquí las runas te advierten, gracias Marco, gracias por esas flores, esas rosas, gracias, las runas te, te, gracias, gracias por las florecitas, te dicen, acércate a la familia, ahorita vas a estar, como te dije, muy desenfocado de la familia, ahorita la unión familiar es lo que necesitas, establecerte, enfocarte, alinear tus chakras y estar en casa, ok, que es lo que te va a traer la mayor abundancia, la familia, la familia estoy hablando de pareja, hijos, ok, a veces pareja, digo, familias se enfocan y se van con los parientes, no es por ahí, ya tu familia es tu pareja y tus hijos, ok, cáncer, vamos con cáncer, para los cáncer esta semana, vamos por ahí, compartan, acuérdense, debe tap, tap, tap a la pantalla, una verdad cáncer, esta semana vas a tener una verdad muy grande que va a haber en casa, en familia, gracias, gracias por esas flores, prosperidad llega a tu vida, déjame verte con la verdad, porque eso no me gustó, esa verdad te va a traer nuevos comienzos, esa verdad te va a ayudar a tomar decisiones que habías postergado cáncer, te habías tardado, como que no querías y querías, te va a causar un poquito de emoción, algo sentimental, incluso veo bloqueo en corazón, hazme también el desbloqueo de corazón, ya siento y veo que algunas personas de cáncer traen bloqueo en corazón, a veces te duele aquí, te duele la espalda, cuesta respirar o duele el brazo y no lo puedes subir, bueno, acuérdate, el lado izquierdo es un conflicto con el lado más femenino y el lado masculino es el derecho, entonces tú ahí puedes ver, también puedes cortar, gracias, gracias Marco, puedes cortar lazo cárnico con esa persona con la que tienes conflicto, con esa verdad que te va a doler, pero te va a ayudar a crecer, a tener, a empezar y a tener nuevos comienzos, pero también te va a dar mucha prosperidad, esa persona te estaba atrasando, te estaba atrasando mucho, gracias, me gustan las florecitas, te estaba atrasando mucho, entonces empieza, empieza a crecer, es lo que esperabas, pero no te animabas, entonces la toma de decisiones, también te va a traer, mira, mucha prosperidad, cambios financieros y materiales, estabas atado a algo que te estaba jalando, pero hacia atrás, te estaba atrasando tu prosperidad material y espiritual, entonces es tiempo, incluso veo compromisos, compromisos con nuevas personas, yo te diría que primero trabajaras en ti, trabajaras esas emociones, todo eso que tú traes, cortes lazos y entonces pensaras en algo diferente, en algo nuevo, ok, mira, aquí te dicen las brujas, las brujas te dan el mensaje, el poder, el poder tú lo tienes, trabaja, confía en ti, confía en lo que tú eres, en quien tú eres, ok, cáncer, bueno, sí, cáncer, a veces se me olvida en quien estoy, ok, y sí, mira, la mujer de Búfalo Blanco te dice, ofrece la paz, ok, aunque tú sepas y tú sientas que esa persona te falló, no te fallan, te muestran, es un aprendizaje, con cada persona es un aprendizaje, cáncer, entonces no tienes que renegar ni echar culpas ni nada, al contrario, agradece lo que te mostró, agradece lo que te enseñó esa persona, para que tú puedas seguir creciendo y libera, libera a esas personas que te hacen daño, para no seguir repitiendo patrones con ellas, ni encontrando personas similares, a veces, y es que me toca el mismo tipo de hombre, sí, porque no estás aprendiendo el mensaje que te está mostrando ese hombre, te toca otro igual que te vuelve a hacer lo mismo hasta que aprendes, tienes que liberar entonces, liberarte tú y liberar a esa persona, mira, te salió la charoita, que es la protección espiritual, la charoita te va a ayudar también incluso a trabajar en vidas pasadas, depósítatela si tú quieres, en corazón, ay perdón, o en tercer ojo, charoita, perfecto, la charoita, y la runa, el mensaje que te da la runa esta semana, es mira, la prosperidad, el progreso, el honor, la riqueza, te lo dije, es eso, nada más, entonces aprovecha que todo viene bien para ti, solo trabaja, problema en corazón, nada más veo para ti cáncer, de ahí en más, todo va a estar muy bien, todo va a fluir perfecto, pero libera, libera y libérate, ok, vamos con Leo, para los Leo, ay, vinieron dos, para Leo esta semana, vamos con los Leo, acuérdense, cuando se acuerden, denle tap, tap, tap a la pantallita, me ayudan muchísimo, me ayudan a que TikTok no nos bloquee, nos dé más oportunidades, que la gente nos vea, ok, bueno, gracias por estar aquí, cuando se acuerden, gracias, 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 vamos con Leo, Leo, es el leoncito Leo, ok, mira, celebraciones Leo esta semana, vas a andar celebrando, vas a andar, mira, vienen las posibilidades, asociaciones, alianzas para ti también, déjame ver si son positivas, cuando te reiteran, entonces hazlo, confía, dice que no, las asociaciones no son buenas, gracias Meli, gracias Marco, las asociaciones no son buenas, te dicen que planees, no es tiempo de asociaciones, al menos no esta semana, ok, celebra, haz todo lo que quieras, incluso van a ver que vas a estar brillando y es cuando van a querer estar trabajando contigo, no, di que no, no es lo mejor, no es lo ideal, al menos no esta semana, no este mes, no es para ti, las asociaciones, porque lo contrario te vas a enojar mucho, no van a ser como tú esperabas, ok, y te lo digo, de verdad, te lo dije, este, tu destino se aproxima también, mira, tú vas a saber por qué y para qué estás aquí, y es la parte espiritual, la que tú estás trabajando, la que tú, yo te veo a ti trabajando, Leo, pero no confías en ti, no confías en ti y eso es lo que te está bloqueando, mira, sí, tú estás sufriendo en silencio, pero como digo, porque quieres, porque tú eres grande, tú sabes de lo que vales, nada más practica, empieza a trabajar, empieza toda esa energía que tú sabes manejar, trabajala primero en ti, para ser maestros, primero hay que trabajar con uno, limpiarse, nosotros somos canales, tú eres un canal de sanación, todos lo somos, pero tú especialmente ahorita, Leo, estás trabajando en ese aspecto, confía, hazlo, trabaja en ti, en tu familia y después los demás, tú vas a ver lo grande y lo lejos que vas a llegar, ok, si no va a haber disrupción en tu vida, entonces a partir de esta semana, ¿cómo quieres vivirla? Bien, con celebración y que así siga, bueno, sigue trabajando en ti, en tu paciencia, en trabajando, alineando tus chakras, pero mira, también eso te está trayendo, confías tanto y quieres ayudar a todos que hay mucha negatividad, incluso hay magia, o sea, hay personas, ahorita no te estás durmiendo bien, no estás, te están doliendo las rodillas, gracias, gracias Marco, te están doliendo las rodillas, te está doliendo la cadera, es porque hay un tipo de magia que te han enviado, te recomiendo que te hagas, uy, sí, te recomiendo que te hagas la limpieza de péndulo hebreo, ahí viene para ti, si lo vas a hacer tú, también puedes anotar el nombre y fecha de nacimiento, nombre completo y fecha de nacimiento de todos los que viven contigo, si hay perritos, también los perritos, y mientras te hacen la limpieza que tengas el celular aquí, vas a ponerlo con el papelito y sentado, porque es un tipo de magia que es muy fuerte, te están trabajando ya desde la semana, empezó la semana, pero ya te están trabajando, yo pienso que lo hicieron desde el lunes, ok, mira, hay energías antiguas, Paul Vineshan, mira, la expresión artística, pero también te dicen amateraos, amateraos te dicen, sal del closet, ya, sé tú, sé tú, que no te dé pena ser lo que tú eres, quién tú eres, lo que tú haces, es lo que te está bloqueando, el qué dirán, y ese qué dirán está trayendo negatividades, ok, porque estás confiando en las personas que no son, y eso no es bueno, te está trayendo muchísima negatividad, y como te dije, magias, a tu hogar, a tu casa, a tu familia, te está yendo mal, hay atrasos, y es por eso, ok, el cuarzo, el cuarzo rainbow, el cuarzo de colores, recíbelo por favor y recíbelo en tu corazón, Leo, cuarzo de colores, para ti, y esta semana, puedes estarlo repitiendo, puedes ver el video otra vez, y depósitate ese cristal otra vez, vas a sentirte muy bien, vas a sentirte poderoso, Leo, lo que tú eres, como tú eres, ok, bueno, sí, si no lo haces, si no empiezas a trabajar con eso que te dije, mira, lo que es la prosperidad no va a estar esta semana, aquí las runas te advierten, prosperidad, fertilidad, honor, riqueza, si tú no trabajas con estas cuestiones que yo te mencioné, si no trabajas alineando tus emociones, si no trabajas con la impaciencia, entonces va a venir el atraso en lo que es la prosperidad, la fertilidad, el honor y la riqueza, ok, entonces tú tienes todo para hacerlo, alinea tus chakras, alineando chakras, y protégete con el péndulo hebreo, que esta semana es lo que te está bloqueando, te están bloqueando estas personas para que no te vaya bien económicamente, para que te atrases, para que en el trabajo te vaya mal, para que no haya riquezas, ok, eso es lo que están haciendo, es un bloqueo en cuanto al trabajo, y si yo diría, es alguien del trabajo también, si tú empiezas a limpiarse con péndulo hebreo, desgraciadamente se muestra, esa persona se va a quebrar un pie, le va a pasar algo, no es que tú hagas algo, es que la energía se regresa a su fuente, ok, y eso es lo que ellos te mandaron, eso es lo que ellos reciben, bueno, vamos con Virgo, 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 compartan, acuérdense, denle a la pantalla, me ayudan mucho, les agradezco mucho, vamos con Virgo, Virgo esta semana, ¿cómo vas a andar Virgo? ¿te puedes prevenir? Bueno, tentaciones esta semana, terceras personas en las relaciones, hay que hablar claro, hay que hablar claro, va a haber un tipo de, sí, mira, la pasión es con la pareja, en ese aspecto la pareja va a haber terceras personitas, pero mira, por fin, la esperanza llega a tu vida, tú ya lo sabías, tú ya lo sabías, no hay nada que tú no hubieras sabido antes, tú ya lo esperabas, eres muy intuitivo, Virgo, tú ya sabías que esa persona te estaba, de alguna manera engañando, que te estaba viendo, bueno, haciendo cosas que no debía, pero mira, veo movimientos, cambios y decisiones, vas a tomar decisiones y alguna persona se va a ir, se va a mover de tu casa, alguien se va, vas a tomar la decisión y esa persona como que ya vas a decir, no más, vas a sufrir un poquito, gracias Marco por las rosas, vas a sufrir un poquito, pero no hay nada que, no sufras, más bien yo digo aprende, ¿ok? Cada cosa es un aprendizaje, aprende, por favor, alíneame tu chacra, trata de pisar descalzo, descalza, para que aprendas y corta el lazo cárnico y libera a esa persona, te lo sigue haciendo más de una vez, te lo sigue haciendo una y otra vez y te lo va a seguir haciendo, no es la primera vez que te está saliendo, no es la primera vez que te está saliendo esto y tú lo sabes, entonces estás cayendo en esto, mira, estás cayendo en depresión, estás cayendo, pero te lo están mostrando y te lo sigue viendo y te lo sigue enseñando, ¿ok? Bueno, entonces tú empieza a trabajar en ti para que tu energía vibracional suba y no sigas atrayendo a ese tipo de personas y alejes a esa persona que te está causando daño. Aquí, mira, tú te dices, las brujas te dicen, tú eres un sanador, una sanadora, entonces empieza a trabajarlo en ti, empieza a sanarte tú, ¿ok? Y mira, sí, tú eres muy intuitivo, aquí te dice, sánate, sánate para que todo fluya contigo, ¿ok? Quieres ayudar a otros, pero ahorita es momento de ayudarte a ti mismo, Virgo, ¿ok? Mira, choose peace, elige la paz. Para Manhanza, Yogananda, es el maestro ascendido que esta semana te va a ayudar a traer la paz, pero sobre todo a ti, traerme la paz a mí, a mi vida, a mis pensamientos, a mi familia, pídela de esa manera. Uy, faltó también, creo que a Leo no le dije el arcángel, bueno, el arcángel para Virgo, el arcángel para Virgo, que esta semana, bueno, el arcángel Metatrón, sí, el arcángel Metatrón es el patrón de los arcángeles, pídele, pídele, Metatrón, protégeme, es la protección del rayo dorado, visualiza incluso el rayo dorado, cómo está en tu cabeza, empieza en tu cabeza y te cubre todo el cuerpo, cómo cubre tu casa, tus hijos, tu camino, tu carro, en este momento veo carro, visualizo carro, algún problema, un conflicto con carro, bueno, y el cristal que esta semana te voy, son dos cristales, la esmeralda y el ámbar, la esmeralda, depósítamela en tu corazón, por favor, te va a traer celebraciones el ámbar, mientras tú lo tengas depositado, perdón, en la esmeralda, y el ámbar te va a dar la riqueza, la riqueza, entonces el ámbar, depósítamela en tu plexo solar y la esmeralda, depósítamela en tu corazón, gracias, gracias Marco por las florecitas, gracias. Ok, y la runa que esta semana, el mensaje que la runa esta semana te da, mira, asuntos legales, altruismo, confianza, todo lo que sean asuntos legales, asuntos pendientes van a, esta semana, a partir de esta semana se te van a resolver, ok, Virgo, entonces empiezalos a tramitar, empieza, continúa con todo eso, ¿sale? Mira, gracias, gracias, Libra, vamos con Libra, para las Libra, esta semana, acuérdense, pic, 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 que les iban llegando a la pantalla, una, dos, tres, diez veces, las que quieras, ok, bueno, Libra, para Libra esta semana, viene, mira, para algunos van a estar sufriendo en silencio, con dolor de cabeza, ¿por qué? ¿por qué van a andar tan pensativos? Sí, mira, aquí te dice, fundación, éxito, si tú quieres comprar un hogar, si tú, veo un hogar, veo un establecido, un hogar, pero también veo la adquisición de bienes, la adquisición de un hogar, si estás pensando hacerlo, empiézalo a hacer esta semana, se te va a dar rapidísimo, visualízate, visualízate con esa casa, visualízate con las llaves, visualízate con todo lo que tú quieras, adentro de ese hogar, tu familia, hogar establecido, veo todo bien, por ese lado, algunos los veo un poquito inseguros, algunos Libra, ok, todo está bien, pisando descalzo, pisando descalza, van a andar tranquilos, todo es un aprendizaje, si no llegan las cosas, es porque, una, no estás hablando asertivamente, aquí hay un bloqueo en garganta, y cuando hay bloqueo en garganta, está un bloqueo en creatividad, pero también cuando eso pasa, es porque hay conflicto con madre, madre es creatividad, puede que no sea en esta vida, si te llevas bien con mamá, excelente, pero de todos modos te diría que corte el lazo cármico, para que fluya tu creatividad, te estás estancando un poquito, bueno, entonces de esa manera fluye, porque estás siendo un poquito impaciente, aquí te dicen, planea a corto plazo, planea a corto plazo, sea asertivo, si no vas a estar sufriendo en silencio esta semana, Libra, entonces, vienen un poquito de pruebas, pruebas, pero son aprendizajes, todo es un aprendizaje, si es un conflicto con alguien, corta el lazo cármico, te ayudas y lo ayudas, ok, bueno, y las brujas, el mensaje de las brujas, te dicen, te dan un mensajito y te dicen, bueno, mira, protégete, Libra, sigue, sigue habiendo envidia, sigue habiendo malas energías, sigue habiendo personitas que de alguna manera no le cae en gracia lo que tú haces, y está bien, está bien, eso quiere decir que estás triunfando, eso quiere decir que vas por buen camino, pero protégete, protégete hasta la limpieza de préndulo hebreo, si tú puedes traer también, yo tengo mi protección, mi escudo de protección, lo que no saben a veces las personas, que al traerlo, inmediatamente se regresa, y al hacer el péndulo hebreo, bueno, se lo regresas triplicado, ok, bueno, ya te mandarán bueno o malo, ya eso es cuestión de ellos, ¿sale? Bueno, y Gina, te va a dar la libertad que tú quieres, la libertad que tú necesitas, de alguna manera, sí, esos bloqueos mentales, todo es más que nada mental, y Gina te va a ayudar a eso, a expresarte, porque aquí, mira, estaba bloqueado tu comunicación, está bloqueado tu chakra sacro, perdón, tu chakra raíz, que es donde fluye la energía kundalina, entonces hay que fluir, y Gina te va a ayudar a eso, a fluir, a fluir en paz con todo lo que tú quieres hacer, y protegerte, por favor, Libra, porque siguen las envidias, siguen las negatividades, siguen por ahí las magias de otras personitas, que no les hacen gracia lo que tú haces, y mira, el Arcángel Jofiel, te va a ayudar a tu sabiduría interior, Arcángel Jofiel, Arcángel Jofiel, Arcángel Jofiel, llámalo y dale la intención, ayúdame a tener mi paz interior, todo lo que yo estoy buscando, a buscarlo en paz, a estar en paz con todas las personas que tengo, mira, y la sodalita, la sodalita te la depositas, está en bloqueo de creatividad, y la sodalita te va a ayudar a desbloquear, ya que tengas tu creatividad mayor, sodalita, depósítatela, agárrala y póntela en tu chacra garganta, ¿ok? Y esta semana, la runa, que esta semana te da el mensajito, bueno, da gas, mira, aquí te dice, igualdad, prosperidad, avance, cambios, llegan, van a llegar, y estoy segura, llegan los cambios, porque tú vas a hacer todo esto que te acabo de mencionar, ay, se me cayó todo, y entonces vas a empezar a fluir, vas a empezar a fluir, solamente eso, eran conflictos mentales que tú te haces, nada más, Libra, es todo, pero todo va a fluir perfecto, para escorpión, escorpión esta semana, vamos por ahí, recuerden, mañana va a estar la grabación de este video, por YouTube, y mañana aquí mismo, lectura de vidas pasadas, ¿ok? bueno, estamos haciendo por ahí, ahí va por aquí, para escorpión, escorpión, vamos a ver cómo les depara para esta semana, mira, también, bueno, alguna verdad que vas a volver a recibir, escorpión, ya te había venido yo diciendo eso, incluso te regañé la semana pasada, esa verdad, se sigue, se sigue, es que tú sigues en lo mismo, aquí te dicen y te advierten, sigue preparándote espiritualmente, sigue trabajando en tu paz interior, sigue trabajando en tu vibración energética, estás fluyendo un poquito bajo, estás cayendo en contradicciones, estás cayendo, este, de alguna manera, en las, en el carácter de los demás, estás teniendo un conflicto mental, entonces ahí tú, tienes que empezar ya a liberarte de esas personas, de ese karma que estás arrastrando, ya por todo este año pasado, y lo sigues arrastrando, ya es tiempo, toma decisiones, escorpión, ya es tiempo de que te liberes, de esos conflictos mentales, mira, y llega la celebración, llega la celebración esta semana, toma las decisiones, en serio, haz el desbloqueadito de toma de decisiones, alinea tus hemisferios cerebrales, para que estén, no sigas con dolores de cabeza, no sigas con conflictos mentales, pensando dos, tres veces lo que no hiciste, o lo que hiciste, y de alguna manera, te remordió la conciencia haberlo hecho, ok, es eso, nada más, esta semanita vas a andar un poquito en conflictos mentales, aquí te dicen, tu casa, tu casa es la estabilidad, las brujas eso te dicen, pero también límpiate, hay muchas envidias, esas personitas, que vas a recibir verdades, que vas a recibir este, o te vas a enterar de cuestiones que habían hablado de ti, estoy hablando de trabajo, pero también parejas, parejas, no en conflicto, como siempre digo, no es un conflicto, es un aprendizaje, aprende de lo que te está mostrando, cada persona nos muestra lo que en otra vida les hicimos de la misma manera, entonces así aprendemos, por eso es más fácil pedir perdón y perdonar, cuando entendemos este proceso, que nosotros lo hicimos primero, ok, bueno, y el maestro ascendido, pero no es que no las barajé, el maestro ascendido de esta semana, para ti Scorpio, que te va a ayudar a estabilizar tus emociones, y que te va a ayudar a progresar, es Krishna, bueno, encuentra tus bendiciones en las situaciones presentes, te dice Krishna, y Krishna si, te ayuda, de verdad que te ayuda, solo llámala, pídele tres veces, llámala por su nombre, y dile, déjame encontrar la paz, y en mis situaciones presentes, la prosperidad que yo necesito, la prosperidad que merezco, claro que sí, porque la mereces, te has esforzado mucho Scorpio, todo este año pasado, y te sigues esforzando cada día, por lo que tú quieres y tienes, mira, y también el arcángel Jofiel, igual que a Libra, te va a dar la sabiduría interior, que tú necesitas, que tú eres muy sabio, también, pero a veces como que, confías demasiado, y eso es lo que a ti, te está bloqueando, tu paz, tu tranquilidad, la calcita, la calcita amarilla, depósitatela por favor, en tu plexo solar, calcita amarilla, perfecto, esta te va a ayudar, incluso vas a sentir, un poquito de frescura, porque te había molestado, veo como que había, un poquito de inestabilidad, en plexo solar, en los Scorpio, y es por sí, porque se enojan mucho, porque ese centro de poder, ese centro de control, está un poco desalineado, ok, bueno, y la runa Tor, es la defensa, la protección, aquí te dicen, protégete también, con péndulo hebreo, te advierte, te advierte las runas, que te protejas, de terceras personas, no confíes, esa verdad, que tú vas a saber, te va a traer conflicto emocional, pero que no pase de ahí, corte y libera a esa persona, que no te afecte, mayormente, libérate, aprendamos, a solucionar las cosas, de mejor manera, especialmente para nosotros, para nuestro crecimiento, la otra persona ya crecerá sola, si quiere, y si, es su tiempo, ok, bueno, sagitario, para los sagitario esta semana, ¿cómo van a dar la energía esta semana? celebraciones y triunfos también, muchas celebraciones, a partir de ya, a partir del fin de semana, prosperidad, van a recibir un dinero también ustedes, entonces, recibanlo con amor, agradezcalo, agradezcalo, inseguridad, es un poquito también, de conflicto emocional, inseguridades, miedos, apegos, nada que, mira, nada que tú no puedas controlar, la luz viene a tu vida, tienes la carta de los deseos también, entonces, tú puedes fluir como tú quieras, sagitario, tienes la carta del poder, pero aquí los apegos, a ti lo que te matas, o lo que te está matando, y te va a empezar a complicar, a conflictuar esta semana, son los apegos, ok, acuérdense, venimos a esta vida a aprender solos, se nos da pareja, amigos, parientes, familia, hijos, sí, para pasar los años y sobrellevarlos, y es lo mejor que podemos tener, apreciarlos de una manera, pero tu crecimiento espiritual es personal, ok, entonces, los apegos de alguna manera, aquí, te están conflictuando en tu vida, es lo que te está trazando, sagitario, entonces, hay que trabajar con los apegos, ver el trisquel, el trisquel te va a ayudar muchísimo a trabajar con los apegos, pero también hazme el de la toma de decisiones, para que no te cueste estar tomando esas decisiones que tú debes de tomar, ok, sí, mira, aquí las brujas te dicen, tú eres tu propia sombra, tus apegos no te están dejando crecer, tus apegos, si no trabajas con esa parte de los apegos, trabaja, alíneame o házeme el mantra para sacro, para el chakra sexual, es lo que te está conflictuando, y ese es tu proceso, que te estancas por esa parte, ok, la parte sexual, yo creo que también para algunos, les recomiendo que vayan, por favor, trabajen los votos, la anulación de votos, al menos tres días seguidos, que ahí también viene la anulación, vienen los votos de pobreza, de alguna manera, te están bloqueando, ok, mira, y mira la madre María, para que te ayude a sanarte a ti mismo, ok, si quieres llamarla, llámala madre María, ayúdame a sanarme, a estar en paz conmigo mismo, conmigo misma, eso te va, eso va a pasar, y el arcángel de esta semana, mira, que te dice que lo llames, el arcángel Chamuel, que te va a ayudar a aprender a amar incondicionalmente, pero amarte a ti, acuérdate, primero tú, después tú, y después ya los demás, ok, primero tú estás estable, ahorita hay muchas inestabilidades, en plexo, en chacra sexual, entonces hay que trabajar contigo, la madre María te va a ayudar a eso, y el arcángel Chamuel te va a ayudar a eso, amarte incondicionalmente a ti mismo, unaquita, mira, la unaquita te va a ayudar al depositarla, quiero que la deposites en tu corazón, y te va a ayudar a tener las respuestas que tú necesitas, ok, unaquita, depósitala en tu corazón, por favor, Sagitario, la runa, el mensaje de la runa, esta semana te da, es, bueno, pues hagas también avances por prioridad y cambios, bien en esta semana, avances por prioridad y cambios, aprovechalos, aprovechalos libremente, aprovechalos sin preocupaciones, sin remordimientos, ok, alíñame el plexo, el chakra sexual, el sacro, por favor, tú lo necesitas, y cuando lo hagas, vas a fluir increíblemente, Sagitario, Capricornio, vamos con Capricornio, para los Capricornio, esta semana, mira, van a encontrar, por fin la luz llega a su vida, llega la luz, llega la carta de los deseos, lo que tú quieras, vas a llegar, ahorita estás vibrando muy bien, Capricornio, si Capricornio, estás vibrando muy alto, sigue así, es tiempo de cosechar, ok, ya sembraste, es tiempo de cosechar, en todos los aspectos de tu vida, te dicen, aunque te dicen también, sigue estudiando, preparándote espiritualmente, eso nunca está de más, siempre podemos seguir creciendo más, 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 igual, es tiempo, si quieres tú desbloquear los dones de otras vidas, gilets, 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 en rodilla izquierda, ahí viene, ahí está el videíto, si no sabes de qué hablo, todo lo que menciono está en mis videos, entonces, también para los Capricornio, mira, fertilidad para algunos, si no quieren quedar embarazados, este, bueno, cuídense, también para los que ya tienen hijos mayores, aquí fíjate, veo energía femenina, una hija tuya, adolescente, entre los 15 y los 19 años, necesita de tu apoyo, está en un bloque, sí, mira, me dicen que necesita mucho de tu apoyo, mujer, energía femenina, hogar, hogar, familia, también adquisición de hogares, adquisición de bienes, adquisición de casas, aprovechalo, esta semana, viene todo bien para ti, viene todo bien auspiciado, también la fertilidad, viene de la mano con la prosperidad, entonces, aprovechalo, viene, sí, mira, yo creo que algunos están cambiando de casa, algunos están pensando, os lo van a hacer este fin de semana, felicidades, ya era tiempo, ya era tiempo de que lo hicieran, ok, mira, sí, aquí las brujas te dicen, el mensaje que te dan las brujas, a ver, mira, la guía divina, pide la guía divina, te dicen, la guía divina, tus guías, ángeles, maestros ascendidos, pídele a tu yo superior, es tiempo de que te conectes con tu yo superior, ahí tengo la meditación del yo superior, todos, si quieren hacerlo, conéctese con el yo superior, es el que conoce tu registro kashico, tu pasado, tu presente, tu futuro, te va a ayudar a prosperar aún más, porque lo estás haciendo increíblemente, síguelo haciendo así, sigue trabajando en eso, y San Germain, San Germain, trabajo en tu magia, mira, estamos hablando de eso, San Germain, aprovechalo, esta semana te va a ayudar a que progreses, a que trabajes con tus dones, ok, San Germain te va a ayudar muchísimo en eso, mira, sin querer, y también el gilet, si lo quieres hacer, conectarte con el yo superior, llamando a San Germain, bueno, ni te digo en lo que me vas a enseñar, al ratito me vas a estar dando clases, Capricornio, pero el arcángel Miguel te dice, llámame, aprovechalo, aprovechalo y llámalo, en hebreo, Micael, 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 protégeme, hay muchas envidias a tu alrededor, estás creciendo tanto, que la gente, te está envidiando mucho, ok, confía en ti, pide la guía divina, todos los dones que tú sabes, protégete, si quieres hacerlo también, con la limpieza del péndulo hebreo, hazlo, lo necesitas, ahorita te recomiendo que no salgas mucho, que te enfoques en lo tuyo, que termines lo de la compra de la casa, o que te cambies si te estabas cambiando, ok, el cuarzo blanco, te va a ayudar a que todas tus emociones, y tus sentimientos estén enfocados, cuarzo blanco, depósitamelo en tu corazón, cuarzo blanco, perfecto, gracias, y la runa, el mensaje que te da la runa, esta semana, mira, las asociaciones, las asociaciones, te van a, vienen esta semana, las uniones, asociaciones, y contratos, son buenos para ti, te dicen, sí, hazlo, estás en el mejor momento, solo que todo sea legal, que todo sea bien estipulado, que todo sea bien, bien este, sí, mira, es que ahí te lo menciona, el contrato de casa, yo veo la casa, veo la adquisición de bienes, eso es buenísimo para ti esta semana, haz lo que quieras, se te va a dar rapidísimo, ok, para acuario, vamos con acuario, para esta semana, que les para esta semana, o que viene, que energías vienen, mira, un poquito enfadado acuario, un poquito aburrido, porque, si vienen triunfos, éxitos para ti, acuario, ya era, ya era hora, ya era tiempo, ya no sigas enfadado, es contigo mismo, creo, yo aquí veo energías, propias, de energías personales, es un aprendizaje, algunos tienen un bloqueito en corazón, desbloqueense el corazón, eso es importante, piensan demasiado, veo situaciones emocionales, están recordando cosas del pasado, personas del pasado, déjenme ir, cierren ciclos, libera personas que te han hecho daño, ya es tiempo, toma decisiones acuario, ya es tiempo que tú, mira, sigues sufriendo, vas a seguir sufriendo en silencio, si no, empiezas a desbloquear corazón, trabajar en tu corazón, el dejar ir, empieza a dejar ir esas personas que te hacen daño, fíjate quién te está usando, fíjate quién si te quiere de verdad, fíjate quién quiere prosperar contigo, porque la prosperidad viene, el éxito viene contigo, pero mira, todo esto es negativo también, y estos son tus pensamientos y tus emociones, estás atrayendo a veces negatividad por tus pensamientos y emociones, y estás atrayendo gente negativa a tu vida, gente que solo te usa, gente que solo quiere sacar provecho de eso, bueno, veo también, mira, estás progresando mucho, veo que están abriendo el tercer ojo, si quieres también, como ya lo había mencionado antes, tu conflicto es mental, entonces alíñame todos los días si quieres los hemisferios cerebrales, te va a ayudar mucho, veo que algunos también se mueven, se cambian de casa, veo adquisiciones también de bienes, aprovechenlo, aprovechenlo, enfóquense en lo bueno, enfóquense en lo suyo, sí, mira, te va a estar tocando tomar decisiones, y es bueno, es bueno los cambios, son buenos, ya es hora de que empieces a pensar en ti, deja de ayudar a los demás, que a fin de cuentas nunca te lo agradecen, ok, entonces empieza a pensar en ti, en ti dice invocación, haz rituales de invocación, que te van a ayudar a estar en paz, a trabajar contigo, a que se cumpla lo que tú quieres, ok, tan solo pensando, asertivamente, en presente y en afirmativo, que es lo que deseas, ponlo en tu rinconcito de la abundancia, es hora de que empieces tú a crear, mira las energías de sanación, el maestro ha tenido, Merlín te va a ayudar en esta semana, que trabajes con las energías de sanación, tú eres un sanador también, Acuario, entonces tú confía en ti, confía en lo que tú haces, aprovecha, tienes el tercer ojo abierto, eres muy intuitivo, muy intuitiva, también mira aquí el arcángel Metatrón, es como la energía del arcángel Micael, es igual, muy similar, es un rayo dorado, visualiza el rayo dorado, para que te cubra de esas energías, de esas envidias, que te siguen trabajando, que te siguen este dañando, algunos no están durmiendo bien, les está doliendo la cadera, la espalda baja, las rodillas, las piernas, los tobillos, es eso, es la energía de las personas negativas, todo lo que te envían, el cuarzo ahumado, para, mira aquí te dice negatividad, para limpiar lo que es la negatividad, el cuarzo ahumado, me lo vas a depositar, en tercer ojo por favor, cuarzo ahumado, esa energía es muy fuerte, muy fuerte, si sientes que, ay, sentiste como un golpe en la cabeza, retiro cuarzo ahumado, solo di eso, la intención del cristal lo hace, ok, si están bien, si se sintieron bien con ese cuarzo, ahí déjalo, si no, si fue como un golpe, entonces retíralo, por favor, y mira, si no, mira, aquí viene, now dice la energía, la runa de los miedos, de las culpas, no te culpes por nada, todo es un aprendizaje, ok, velo de esa manera, nada es culpa, todo viene para bien, entonces es por algo, lo que estás recibiendo es por algo también, agradecelo, y regresalo, ok, para los pisis, vamos con los pisis, el último signo del día, y esta semana, mañana también, la repetición de los signos, gracias por seguir aquí, gracias, antes de irte, denle 10 veces a la pantallita, me ayudan mucho, mira, pisis, el juego, lo que tú quieras, y lo que has estado esperando, viene, se te ha, mira, tu suerte se ha, de alguna manera, atrasado, es por tus pensamientos, tú estás dudando de ti mismo, tú eres grande, eres un sanador, nato, pisis, entonces aprovechate, no te estés bloqueando, ni te estés saboteando tú mismo, vienen asociaciones, alianzas esta semana, sí son buenas para ti, te van a crear una transformación increíble, creo que es la parte espiritual, tú por ahí eres la parte espiritual, te dicen, trabaja con la naturaleza, pisa descalzo, cúbrete el ombligo, si no tienes, perdón, si no tienes ninguna terapia alternativa, ah, va a haber un poquito de enojos, mira, no, las asociaciones, de alguna manera, sí es bueno, pero te van a traer muchas molestias, no es lo que tú esperabas, no es lo que tú querías, al fin de cuentas, entonces mejor evítalas, no hagas asociaciones esta semana, tú sigue trabajando tú solito, tú solita, como lo estás haciendo, lo estás haciendo bien, por eso estás atrayendo terceras personas, pero aquí te dicen, confía en tu intuición, confía en tu intuición, no te estás equivocando, Pisces, estás siendo, bueno, sí, un poquito autoritario, también confía en tu intuición, pero déjale a un lado, ok, entonces, confía en tu intuición, alínea, alíneame tu chakra plexo solar, para que no influya en tus deseos, en tus decisiones, pero sobre todo en tu intuición, tú estás muy agudo, si ya quieres abrir tu tercer ojo, también tengo la apertura del tercer ojo, hazlo, actúa con responsabilidad, te dicen las brujas, hay uniones, aquí te vuelven a decir también uniones, pero como te dije, no son positivas, ok, no son positivas, te van a traer muchos problemas mentales, y de enojo, entonces, si por ahí quieres, nomás, bien, por favor, hazme, estipúlame bien esos contratos, si quieres, o ya estás empezando a hacer contratos, y ya no me puedo salir de ahí, bueno, no importa, solo estipúlalos bien, y el maestro ascendido de esta semana, bueno, Lady Nara, aquí te dicen, acércate a la madre, a la esposa, a la hija, a la energía femenina de tu familia, a alguien que confíes, quien tú digas, a ver, necesito tu apoyo, necesito tu consejo, hazlo, hazlo, necesitas esa energía femenina, que de esta manera, bueno, también viene la luna llena, el 6 es luna llena, entonces, ese día sería bueno, también hacerte un ritual de limpieza, de sanación mental y espiritual, mira, forgive me, Sala, aquí dice, mira, el perdón, el perdón, el topaz, te va a ayudar a otorgarlo, pero a tenerlo, ok, entonces, el topaz, depositátelo en tu corazón, por favor, Pisces, wow, se sintió muy fuerte, y la runa, el mensaje que te da la runa esta semana, bueno, mira, si tú no haces esto, van a venir los retrasos, la culpabilidad, los miedos, entonces, no queremos eso, ¿no? Te advierten las runas, te advierten las runas, que actúes positivamente, que trabajes con el maestro ascendido que te dije, Lady, nada, te va a ayudar con la energía femenina, pero también que pidas el consejo a la energía femenina, síguete instalando cada semana el topaz, y actúa con precaución, con precaución, ¿ok? De alguna manera, todo viene bien auspiciado, nada más, controla tu temperamento, ¿ok? Bueno, pues yo me despido, y mañana los veo por acá, en la lectura de vidas pasadas.